La Voz del Zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali, con su anfitrión, el doctor Bardo Limón. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estén escuchando o viendo este podcast, La Voz del Zorro en esta octava temporada. Y nos encontramos aquí en las instalaciones, en las bellas instalaciones de CETIS Universidad. En este momento nos encontramos en plena visita de toda la gente, todos los jóvenes de preparatoria o de secundaria que quieren conocer CETIS Universidad. Andamos en la Expo CETIS. Bienvenidos sean. De hecho, el día de hoy se encuentra con nosotros Alejandro Gutiérrez, que es experto en el tema de mercadotecnia y sobre todo en el área médica, todo lo que tiene que ver con el turismo médico. Ya tiene varios años de experiencia y vamos a platicar sobre ese tema el día de hoy en este podcast. Pero no quiero empezar sin antes, Alejandro, darle muchas gracias, agradecerle pues a Alumni de CETIS Universidad, que está haciendo una unión junto con nosotros para precisamente ofrecer material de calidad en esta generación de contenido, en este podcast que sale y nace de la Escuela de Administración y Negocios. Bienvenidos sean, pues vamos a empezar. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Un placer estar aquí. Muy buen día para estar aquí. Mucho movimiento, mucha energía de CETIS aquí afuera. Se siente, de hecho, vas entrando y le digo, hace ratito que nos pusimos de acuerdo para la llegada, le digo, hay mucha gente porque está el Expo CETIS, está lleno de jóvenes y se siente la vibra, la energía. Sí, 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 parece así como feria. Está padrísimo ahí abajo, vengan, hasta el próximo año. Sí, sí, le recomendamos que traigan a sus hijos para que conozcan las instalaciones, que conozcan nuestros planes de estudio. La verdad es que es una muy buena oportunidad. Bien, pues entrando en materia para este podcast, seguramente los empresarios que nos escuchan o las personas que son relacionadas, cercanas a CETIS Universidad, que siguen nuestro podcast y que por las redes sociales de CETIS Universidad nos están escuchando o viendo, seguramente les va a llamar mucho la atención este tema, porque lo hemos escuchado mucho en televisión, en radio, hasta en prensa, a nivel internacional, el New York Times lo ha sacado, el tema sobre el turismo médico, cómo tiene una importancia tan grande en el mundo, pero en Mexicali somos punta de lanza y estamos, los ojos del mundo están puestos aquí. Entonces, quisiera empezar primero, Alejandro, que nos platicaras, tú como experto en marketing, egresado precisamente de CETIS Universidad. Justamente, ya llovió. Hace algunos tiempos. Ya llovió, ya llovió. ¿Qué es esto del turismo médico? Platícanos para que conozcan. Claro que sí, doctor. Bueno, el turismo médico es prácticamente, o se puede definir de manera sencilla, es cuando una persona sale de su lugar de residencia con la intención primordial de buscar servicios médicos. Esa es una definición que honestamente me hace sentir muy cómodo, porque también existe la medicina turística. Es personas extranjeras que están de visita por un tema turístico recreativo y por alguna razón requieren algún servicio médico. Ah, ok. El salir, la intención de salir, para mí forma parte de algo importante, sobre todo como mercadolo, al entender las decisiones y el comportamiento del consumidor. Ah, muy bien. Pues realmente hemos escuchado mucho que Mexicali es, y especialmente Algodones, es un punto específico, clave para hacer turismo médico. ¿Por qué? Platícanos. Bueno, la historia de Algodones es muy peculiar. Digo, he tenido la fortuna de estar en varias partes de la República y del mundo en general, en temas de turismo, de salud, y Algodones es realmente un fenómeno único. Y sí, Algodones es punta de lanza, Baja California en general es la punta de lanza de México. Y hoy hay varios temas, pero realmente no son un millón de temas, un millón de industrias en las cuales México sea líder. Y durante los últimos 10, 15 años, México ha estado en los primeros tres lugares, dos, cinco, cuatro, tres, dos, en temas de turismo de salud. Entonces, somos una potencia mundial. Y de la potencia mundial que es México, Baja California es el estado con mayor impacto en turismo de salud. Principalmente por sus dos grandes ciudades, que es Tijuana y en el caso de Mexicali, a través también de los Algodones. Los Algodones inicia, realmente hace ya varias décadas, cerca de cinco décadas. Ah, ya tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. Y nace de manera orgánica, ¿no? O sea, porque realmente, digo, algunos doctores que valientemente, creativamente buscan cambiar, cambiar un poquito la dinámica del pueblo. Hacer cosas distintas, ¿verdad? O sea, era un poblado que se distinguía más que nada por la fiesta, un pueblo pequeño que permitía que las personas entraran, salieran a bares, restaurantes, ¿no? Ok. Pero realmente lo que ha hecho fuerte Algodones es lo que mucha gente pensaría que son los retos, que no lo son. Que es una ciudad aislada. Entonces, digo, ese aislamiento juega a favor de esta narrativa de venda a los algodones como extranjero y la realidad es que te metes en México sin realmente tenerte que entrar. Ah, qué interesante, ¿eh? Puedes inclusive pernoctar en Estados Unidos, ida y vuelta, porque realmente es una ciudad muy pequeña que lo permite. Y de alguna manera, pues, estás protegido porque estás cercano a la línea y separado un poco de la ciudad. No, no, no. O sea, y entonces, por ejemplo, la ciudad también no cuenta con servicios públicos de transporte público, porque realmente no son necesarios. La mancha donde se encuentra la parte turística son un par de cuadras, que eso ha facilitado la movilidad de los pacientes, porque en ciudades más grandes, digo, Tijuana, por ejemplo, la movilidad del paciente se convierte en un reto. Actualmente, Alejandro, tú estás al frente de la comercialización de una empresa precisamente muy grande e importante en la región a nivel mundial. Bueno, sé que tienen otra sucursal o cómo le podemos llamar en… Sí, otra ubicación. Otra ubicación, ¿no? Platícanos de esta empresa y tu posición, por favor, para que conozcan. La compañía, el nombre es Sunny Capital, la evolución que ha tenido la compañía, en sus inicios se crea como una clínica dental, Sunny Dental Group, que realmente es referente del servicio dental en los algodones. Somos la clínica y el grupo dental más grande de los algodones y el más grande en servicios de turismo dental en el país. Inicio como una clínica dental en 2012, yo me llego a la compañía cuando los socios la estaban convirtiendo de ser una clínica en una compañía, ¿no? Y ya lo habían logrado, ya habían hecho bases fuertes que a mí me toca llegar a seguir trabajando y entro como gerente de marketing propiamente. Me toca la creación de lo que en la industria llaman una oficina internacional, que es la parte de call center, marketing, toda la parte del back office, con la intención de atención al turista, ¿no? Entonces creo esta oficina en Mexicali, empezamos a trabajar lo que el día de hoy ya es nuestro corporativo, que fue prácticamente 2012. En 2016 los dueños buscan dar pasos así un poquito hacia atrás, alejarse de la operación, confiando un poquito más en un par de cabezas y empiezan a dar labores más directivas. En 2017 optamos por un tema de diversificación y la misma compañía creó una compañía dental que de manera natural y orgánica creó servicios de soporte al paciente, hotelería, tenemos un hotel ahí. Claro, los complementarios. Claro, optamos por diversificar y abrimos otros servicios complementarios para el mismo turista, restaurante, cafetería, farmacia, todo lo que el paciente necesita, pero también diversificamos en la industria de salud. Entonces abrimos Geostra México y Sunny Medical. Geostra México es una marca de atención a pacientes con medicina regenerativa y terapia celular. Y Sunny Medical es la rama médica de Sunny que hace la parte de medicina estética no quirúrgica, cirugía ambulatoria, cirugía plástica, y creamos esas dos marcas. Y en 2019 optamos por, o apostamos por llevar este concepto fuera del estado y nos fuimos y abrimos en Playa del Carmen en 2019. Wow, me interesaba mucho que conocieran todo este, la complejidad de una empresa como la que es la que en la que tú estás al frente. Y porque viene mi siguiente pregunta. ¿Qué tan complejo es administrar una empresa que está en dos zonas distintas, en dos estados distintos, pensando en todo el tema de los procedimientos, permisos, publicidad, el segmento de mercado? O sea, varía todo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de esto para que conozca. Esa parte es sumamente interesante, ¿no? Porque realmente la dirección de una compañía que tiene múltiples ubicaciones en destinos tan diferentes, tan lejanos, supone muchos retos, ¿no? Digo, entrar al primero y el tema de la distancia. Digo, el tema de la distancia que, pues es un país grande, México es grande. Realmente, por ejemplo, para yo poder ir a visitar allá, a veces que ya nos quitaron el vuelo directo. Ah, sí, cierto. Pero me encantaba ese vuelo directo overnight y allá estaba en la mañana ya listo para trabajar, ¿no? Pero actualmente, pues es un reto el querer llegar, te toma un día entero. Hay tres horas de diferencia en invierno, lo cual también hace que a veces a las cinco de la mañana mi teléfono no deja de sonar. Pero, digo, más allá de eso, digo, si entramos en un tema de diferencias culturales entre el capital humano, por ejemplo, también es un tema. Diferencias en el mercado objetivo. Entonces, digo, desde el punto de vista de mercadotecnia, que es muy fuerte, hemos encontrado diferencias en ese mercado objetivo para las plazas, digo, muy propias de diferencias geográficas, por varias razones, por la distancia, pero también diferencias demográficas, diferencias psicográficas por parte del paciente. Entonces, cada uno tiene un segmento a lo mejor un poco diferente, ¿no? Entonces, el reto también es, a manera operativa, cómo mantengo consistencia, calidad, procesos, estándares, pero logro tropicalizar mi operación para adecuarme a ese mercado objetivo. Sí, porque tienes que dar la misma calidad, inclusive, bueno, tal vez no los mismos productos, porque puede variar un poco, pero, pues, tienes una gama de productos, un portafolio. Y hablando del tema gubernamental, del tema de los permisos, toda esa parte, pues, es costa, ¿no? Pues, es este... ¿en dónde están? Estamos en Playa del Carmen y Cancún. Obviamente, también tiene una gran actitud de servicio, tiene una vocación de servicio en Quintana Roo muy buena. Sí, ¿verdad? Hay todas unas culturas de servicio allá. Sí, que eso nos juega muy a favor, porque, a final de cuentas, turismo médico, parte del área médica, pero ese es el reto, ¿no? La parte médica y la parte turística. Ah, mire. El que no estás ofreciendo un servicio médico. Estás ofreciendo un servicio médico como parte principal, pero parte de una experiencia integral. Claro. Entonces, digo, ahí es como un producto, ¿no? Yo tengo un producto que es para consumo nacional o tengo un producto que es calidad de exportación que va a salir a competir en mercados internacionales. Para mí, yo lo veo operativamente de la misma manera. Yo tengo que tener un producto calidad de exportación. Entonces, cuando mi paciente está buscando el servicio médico, lo busca no nomás conmigo, sería bastante soberbio pensar que es así, me están comparando. Y a veces no me están comparando con la clínica de lado, me están comparando con otros destinos, incluyendo destinos internacionales. Entonces, entras a competir en un mercado internacional y se vuelve más férrea la competencia, ¿no? Más exigente en temas, no solamente calidad, tiempos de entrega, servicio, adicionales, facilidades de pago, en general. Y de manera igual, entonces, es con el tema de gobierno, con los permisos, con la manera en cómo se dan las cosas con ellos. Sí, digo, también inclusive, por ejemplo, para nosotros fue un reto muy interesante el manejar desde un punto de vista. Digo, hemos brincado esquemas, ¿no? Como compañía pasamos, como te comentaba, de ser una clínica a ser una empresa, de una empresa a un esquema matrizal, donde así operamos durante un tiempo, y estamos ahorita pegando el brinco a un tema corporativo. Pero en temas matrizales, pues, digo, muchos temas sean centralizados, ¿no? Son centralizados. Entonces, de ahí el decir, yo voy a trabajar el tema de compliance en Baja California, donde tengo completo conocimiento de cómo funciona, o en Quintana Roo, donde a veces las leyes locales son diferentes. Claro. Entonces, digo, si entramos a entender esa parte, que es una parte fundamental y una parte compleja, y... Con asesores legales, con... Con asesores legales, con gestores. Gestores. Entendiendo inclusive... Experiencias de otros empresarios. La idiosincrasia. La idiosincrasia del gobierno, que es diferente, ¿no? Ah, miren. Entonces, digo, sí, creo que... Ha sido un reto bien interesante la parte de compliance, pero lo hemos llevado bastante bien. Sobre todo porque tenemos esta mentalidad, ¿no? La compañía es grande, sabemos que eso atrae atención, queremos hacer las cosas bien, no vas a volar por debajo del radar, ya estamos, ya estamos por encima del radar, este... Estamos ahí, nos lo están viendo, y no vamos a comprometer nada por intentar cortar esquinas, ¿no? Entonces, hemos tenido... Hemos sido muy exigente en el tema de compliance, en seguir regulaciones, en no apostar nada, porque tenemos mucho, mucho en la mesa. Fíjense, qué interesante. Y volviendo al tema del turismo médico, ya para cerrar con nuestro podcast, ¿qué se espera para el futuro que viene? Hemos oído hablar de inteligencia artificial, tecnología, robótica, el internet de las cosas. Me imagino que debe haber algo por ahí, pero también el comportamiento del consumidor todo está cambiando, toda esta parte, ¿no? ¿Qué visualizan ustedes hacia dónde va? Para entender un poquito hacia dónde va este turismo médico. Es muy interesante, y realmente inclusive en temas de hacia dónde vamos es muy importante ver cómo ha ido mejorando o cambiando la relación de iniciativa privada con gobiernos, porque en temas de competitividad más gente ha volteado a ver a la industria como un potencial de desarrollo, ¿no? Entonces, en esta competitividad internacional, países como Turquía, como Abu Dhabi, Dubái, tienen programas a largo plazo. Yo creo que ahorita el gobierno está buscando eso. Hay diferentes iniciativas del gobierno para impulsar turismo médico, que nos da mucho gusto. Me tocó estar en la reunión en 2012, en Tijuana, donde el gobierno de Peña Nieto por primera vez reconocieron de manera gubernamental o lo metieron dentro de una norma oficial el concepto de turismo de salud. Esto fue muy interesante. Pero ver la evolución de eso creo que es importante. Saber el grado de exigencia cambiado. Creo que en tecnología hay muchas cosas. Definitivamente internet de las cosas, el tema de robótica, inteligencia artificial, es totalmente aplicable a la medicina y como aplica en la medicina tradicional, aplicará para el turismo médico en temas de cirugía no invasiva, de hacer las cosas más llevaderas para el paciente. Tecnología, por ejemplo, nosotros trabajamos con medicina regenerativa y terapia celular. Entonces, lo que está avanzando en tecnología ahí es impactante. Pero en combinación, en turismo médico, implica mucho lo que comentabas de las tendencias de consumo. Entonces, por ejemplo, y hay un ejemplo que usaba el otro día con mi equipo de mercadotecnia. Les digo, a ver, a veces mis padres, me acuerdo que ellos en sus dinámicas de viaje, era clásico que viajaran al mismo hotel del mismo destino todo el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque no había esta información en línea para buscar y entender nuevos destinos. Los reviews, las estrellitas, no existían. Era el mismo hotel donde ya tuve una buena experiencia, iba y repetía porque realmente ni siquiera viajaba con GPS, ya sabía cómo llegar. Después llegamos nosotros donde de repente dices, bueno, yo me gusta viajar, me muevo y todo. Pero, por ejemplo, durante mucho tiempo para nosotros fue una ventaja en México el decir la cercanía a Estados Unidos es una ventaja. Pero de repente ahorita se están viendo tendencias, sobre todo en ciertos productos o servicios médicos que van apuntados a la gente más joven donde la distancia es la ventaja. Por eso hablabas de Turquía. Claro, Turquía ha repuntado mucho porque dices, oye, México me cuesta 10 pesos, Turquía me cuesta 5, oye, pero viajar a México me cuesta otros 10 pesos. Y es un segmento de mercado joven que se atreve a viajar. Se atreve a viajar y de alguna manera dicen, oye, aunque el viaje sea más largo y a lo mejor más costoso, con el mismo dinero alcanzo a conocer algo más lejano y es una ventaja en lugar de ser una desventaja. Entonces, ha habido cambios en las tendencias de consumo que van a afectar el tema de cómo debemos de vernos como competidores. Guau, no, pues la verdad es que este tema da para más cosas, ¿no? Y podríamos platicar sobre una cosa en específico y desarrollarla más. La verdad es que, Alejandro, esta información que nos has proveído es muy interesante porque muchos empresarios lo pueden aplicar para sus propias empresas. Los estilos, las formas, entender que cuando vas a otra parte tienes que regular y conocer otras maneras de hacer las cosas, ya sea con el cliente o con el gobierno. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Hemos dado mucha información para ustedes en este podcast de La Voz del Zorro. Les agradecemos mucho. No sé si quieras comentar algo. Digo, agradecerte por la invitación y agradecerle a CETIS. Digo, nosotros como compañía, de hecho, hemos trabajado con CETIS para acercarnos a recién egresados, a exalumnos, para integrar. Somos una compañía en crecimiento y lo hemos hecho en medida, con el crecimiento de apoyo de parte de CETIS del alumnado. Entonces, pues agradecerte y agradecerle a CETIS e invitar a algún alumno, exalumno que se interese en el tema. Estamos ahí a la orden, Alejandro Gutiérrez, en parte de San y Dental Group. ¿Y están acá, tus oficinas están aquí en Mexicali o están en Algodones? El corporativo está en Mexicali, toda el área de marketing está en Mexicali, contabilidad legal está en Mexicali, la parte operativa está en Los Algodones, Quintana Roo, Carmen y Cancún. Esperamos seguir creciendo, de hecho, estamos actualmente desarrollando unas oficinas nuevas que están aquí justamente sobre el periférico en el parque industrial siglo XXI. Ah, bien. Hay un edificio que estamos desarrollando en el sur. Sí, en la entrada. Ese es nuestro, es para nuestro corporativo propiamente. Pues mucho éxito y muchísimas gracias. Esto es La Voz del Zorro, que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Adiós. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. No se pierda nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali con su anfitrión el doctor Bardolimón.